Buenos días, niños de América. Aquí tenemos a Minnie Mouse con nosotros. Buenos días, niños de América. Buenos días. ¿Y qué tú le quieres decir? Aquí estoy. Aquí estoy. Mmm. Habla inglés y todo eso. Usted sabe que ella está ahí metiendo Walt Disney, pero ese es. ¿Y a ti te gusta estar en Walt Disney? Un poco. Wow. Un poco. Dice ella que le gusta. ¿Y qué te trae aquí? Yo te quiero enseñarle mi traje. Mira mi traje. Mira mi traje. Es bonito. Muy bonito. Muy lindo el traje tuyo. Precioso. ¿Y qué te gusta a ti? ¿Te gusta cantar? Me encanta cantar. ¿Qué pasa? ¿Qué me parece? ¿A quién? ¿Tú te estás riendo de mí? ¿De mí? ¿Tú te riendo? Mira qué charlatana ríndose de mí, niños. Mira, ríndose de mí. ¿Qué es una charlatana? Ríndose de mí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú te ríes de mí? ¿Qué es eso de mí? ¿Qué es eso de mí? Dime. No, no, no. Ah. ¿A Lady qué? ¿Tú estás loca? ¿Eres una cantante? ¿Es una cantante? ¿Eres una cantante? ¿Eres una cantante? a ti te gusta mucho para cantar que no sigue ocurre que te gusta y iba a cantar como ella me gusta mucho canta canta buenísimo vieron niños de américa que cantan mínimo una canción de rocio con espíritu santo que bonito me gustó la línea de américa aaaah